Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mirarte Cada movimiento El vicio que tengo Un gusto para adorarte Nunca olvidarte Y entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verde contigo mi amor Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Verde contigo mi amor Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Encantar por la vida Oh, Ees No te fallaré Apazarte No te fallaré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.